Muchas gracias, señor Presidente. El 6 de diciembre, cuando se celebró el referéndum para aprobar la Constitución, sonaba en todas las radios esta canción. Habla, pueblo, habla. Tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla, pueblo, habla. Habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla, pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guarde silencio. Habla, pueblo, habla. Habla, pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. ¿La recuerdan, señor Rajoy, señor Rubalcaba? Incluso la UCD del señor Suárez compró los derechos. Hace 35 años, cuando seguramente ustedes votaron, usted, señor Rajoy, tenía 23 años. Hoy tiene 59. El señor Rubalcaba tenía 27. Hoy tiene 62. Yo tenía 20. Y no pude votar, porque entonces la edad legal estaba fijada en 21. Hoy tengo 55. Y eso quiere decir que todos los menores de 56 años no votamos la Constitución. Es decir, que de los 34 millones y medio de ciudadanos que hoy tienen derecho a voto, más de 22 millones, el 64% no pudimos decidir sobre el modelo de Estado. Y eso tan sencillo, eso tan elemental, es lo que pedimos en nuestras enmiendas, señor Rajoy. Que nos dejen hablar, que no decidan por todos nosotros, que no nos roben la palabra. 22 millones de personas de ahora mismo, del presente, que no pudimos decidir si queríamos un rey o un presidente. Ni tan siquiera pudieron decidir ustedes, que sí tenían la posibilidad de votar. Primero, porque el general Franco ya había decidido por todos ustedes, designando previamente por ustedes al rey Juan Carlos en 1969. Y segundo, porque la forma de Estado iba en un PAC. Se votaba la Constitución en su conjunto, o todo o nada. En un momento, y ustedes lo saben, muy, muy complicado. Por eso, ahora, 35 años después, cuando las amenazas que se cernían sobre la incipiente democracia han desaparecido, pedimos dos cosas muy claras, obvias. Primera, una consulta ciudadana para saber si queremos que la jefatura del Estado la ocupe una persona elegida por todos los ciudadanos o una persona que sea hija de. Y segundo, cuando un jefe de Estado cese en sus funciones, deberá realizar una declaración pública de todos sus bienes. Es pura democracia. Habla, pueblo, habla. Habla sin temor. Porque si no podemos hablar, si hay temor, si esta portada del semanario, el jueves, se puede censurar, señor Rajoy, señor Rubalcaba, algo huele a podrido en el reino de España. A cabo, señor presidente, como valenciano quiero señalar una coincidencia desagradable. El 19 de junio de 1707, el primer rey borbón, Felipe V, ordenó la quema de la ciudad de Xatiba. Y ese mismo mes promulgó el decreto de Nueva Planta, en el que textualmente se decía que por justo derecho de conquista abolía los fueros de Valencia y de Aragón. El 19 de junio de 2014, exactamente 307 años después, ustedes quieren que Felipe VI sea coronado. Y nosotros les decimos, no permitan que sea coronado por injusto y anacrónico derecho hereditario. Denle una oportunidad. Permítanle que sea elegido y coronado por justo derecho democrático. Recuerden, señor Rajoy, señor Rubalcaba, habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. No, hoy no estamos aquí hablando de monarquía o república. Hoy hablamos simplemente de democracia, de libertad. Por eso quiero acabar, quiero que mis últimas palabras sean de solidaridad con Mónica Oltra, diputada al Parlamento Valenciano por Compromís, que ha sido expulsada un mes del Parlamento Valenciano con los votos de los imputados por corrupción en el Parlamento Valenciano. Mónica, tú siguen representes.